Ana Soto ¡Oli! The Icon, The Ledger Estoy re despeinada, pará, damos un A ver, por favor Mirala, eh Y ahí me pongo, y ahí está mejor Preciosa ¿Qué vas a hacer? Me vas a acomodar técnicamente Esto me siento como, viste cuando le dan agua a un boxeador antes de entrar Viene el mati y me ¿Me puedes dar una palmada? ¿Estamos? Masaje, masaje Estoy, estoy para salir Hola chicas pesadas Hola michas ¿Cómo andan? Feliz día, primero Y feliz día a toda la audiencia de Brindy TV Que son, ustedes son como Quiero decir, que son las personas Que me hacen levantar más temprano O sea, pará Porque tengo muchas personas que me emplean Que me están viendo, imagínate Me levanto temprano Pero ustedes me hacen, no solo despertar temprano Sino también activar y salir de mi casa Lo cual me cuesta un montón Y eso es un gran esfuerzo que yo les quería contar Porque nada, las quiero Gracias Feliz día para vos también, a mí chicas Feliz día Mariana Gracias Y a todos ustedes también del otro lado Les quería contar un montón de cosas A ver Qué nerviosos Pero sí, tengo un montón de cosas para contarles Pero primero quiero saber ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el día el amigo? ¿Se escabearon? ¿Tienen resaca? Yo sí un poco Yo fui a ver Barbie sobria Así que Vuelva, hiciste un reel de Barbie muy lindo Fui a hacer cobertura para ver Barbie de Brindis TV Ay, ojalá Y sí, nada Sí, me parece que sí Totalmente ¿Quién si no? No, no veo quién Así que ya está No veo quién Es una decisión tomada Sí, obvio Estamos acá con la Barbie de Brindis TV Con la Barbie rockera de Brindis TV También La Barbie rockera Porque, claro La Barbie virgen Sí, tenés por qué Pero para Para un poco Muy temprano Muy temprano diría mal Sí, es muy temprano Son las nueve de la mañana Para decir tanto ¿Vos qué hiciste, Balcha? Yo Me gusta decirte así ¿La Balcha? Sí A mí también se me Miley te hizo así Mis padres me dicen Balcha ¿También? ¿Viste? Seamos en familia entonces Sí Confirmado O sea, después de que me pusieron Balcha acá, digamos ¿Ah, sí? Sí Por supuesto Le mando un gran saludo también a Guille Solé Que sé que es mi fan Ah, ¿qué? El guillote El guillote, sí Es tu fan Hola, Guille Es fan de todos en el piso Los quiere mucho a todos ¿Y por qué? What's not to like? Tiene que venir el guillote Feliz día, Guille Bueno, yo Amigo de la casa Sí Obvio Yo tuve la intención de ir a ver Oppenheimer Pero después dije Creo que tan solo quiero escabiar Así que Fuimos a lo de Tarpino con una amiga A tomar algo Y nos volvimos como buenas señoras Está muy bien Una decisión que toma constantemente Te voy a decir Es como una línea que ella mantiene Totalmente En la cual acompañamos y bancamos ¿Vos qué hiciste, Mariano? Yo fui Hice un montón de cosas Hice una gira tipo artística Bien Fui a ver el discazo del choque en bici Que se presentó ayer en Club de Maltas Sale hoy a las 7 de la tarde De paso empiezo ya a contarles data Sale hoy a las 7 de la tarde Valle Láser Ajá No se lo pueden perder Está Genial Fá No puedo Es así gente O sea Y justamente En la columna de hoy voy a hablar de Featureings y de colaboraciones En el espíritu del día de la amigue Para que quiero saber Qué hicieron aquellos dos también Ok Por el día del amigo Nada El disco del choque está muy increíble Y es un featuring Ampliaré Después de esta pregunta Uy data, data, data Ustedes qué hicieron Porque también Quiero saber ¿Se la pegaron? Ayer a la noche Fui a ver Barbie Más bien no me la pegué Y comí una pizza bastante fea En cuestión gastronómica Ups Malísima Qué feo Lo que locura No era el shopping Pero el miércoles a la noche Vísperas del día del amigo Comí unas hamburguesas ahí Con unos patis Muy córricos Qué rico ¿Dónde está mi gente? Con tu gente Como hiciste así como El tiny de Porque todo tiene que ver con música Como el tiny de Sé tan gana Que comieron Qué lindo Qué lindo Vamos a hacerlo Sería genial Yo soy malísima Aplaudiendo igual Pero estoy Pero viste Que no importa Porque cuando aplaudís Tipo en manada El que aplaude A destiempo Se camufla No pasa nada Úrsula Úrsula Yo no hice nada Vi a una mía ayer Y hoy voy a ver otra mía hoy Y así Y listo Viste Te iba a decir eso también Porque yo en un principio El sábado Vas a festejar largo Largo y tendido Sí festejar Pero tipo voy viendo a mí Es así por días Me di cuenta ayer de eso Que como que estoy grande La voy a bajar un toque No No Porque antes Porque antes No sienten que festejaban Tipo se la repejaban Y estratosféricamente Y se la ponían Y al otro día No sé Yo en Corrientes Pondele festejábamos Después de las 12 Nos levantábamos En pedo Comíamos un asado Y nos empedábamos Toda la tarde Y después A la noche Volvíamos a salir Era como una maratón Del día al amigo Y ahora es como esto Me vi con un amigo Yo no la vivo tanto Fui Yo creo que en un momento Sí Pero después no Igual quiero mencionar Que ayer Cuando estábamos en la fila Para comprar el vaso de Barbie En el showcase Ustedes piensen Que éramos 10 chicas De aproximadamente Entre los 28 Y los 30 años Todas Y sentíamos Que nuestra mamá Nos había dejado Ir al cine Y beber a la noche Volviste Así que No estábamos tan En la edad Adolescencia full De beber Estábamos un pasito antes Pasito antes De tomar coca Y quedar pasada Y no poder dormir Así Así estábamos Me sirve esa también Me sirve Pero bueno Viste Cada uno hizo su Cosa Del día del amigo Su actividad Para festejar la amistad Y yo Para festejar la amistad Dije ¿Qué hago el viernes En Chicas Pesadas? En mi columna usual De música Y dijérame hablar De featureings De amistades De colaboraciones Me parece un temazo Que en la música Es algo que a mí Particularmente Me Truye Me encanta Diría el matín Cuando dos artistas Esa risa ¿Estás ampliada Esa risa? Sí ¿O vos la haces? A ver Es un botón Excelente Para Si yo hago así Para Si yo hago así Sale la risa A ver Para Uno Dos Y Excelente La botonera De Britney TV Excelente Bueno Featureings Tipo Vos estás En tu vida Tranquilo Chill Poniendo en Youtube Cosas Y por ahí te aparece Un video De un artista Que te gusta mucho Con otro artista Que te gusta mucho Que no sabías Que te había sucedido Y capaz que es del año Del culo Mirás abajo Y decís Siete años Yo que estaba haciendo Que no bien Me encantan Esas joyitas De internet Viste Bueno Youtube Y esto no es pauta Aunque si tú quieres Es pauta Tiene mucho de eso Porque hay mucho Apreto el botón Fui yo Excelente Sí Tiene mucho de eso Que estás tipo Surfeando El algoritmo Y te aparecen Ese tipo de sorpresitas De la vida Y de la historia Y por ahí son Del año del pedo Como Voy a traer uno Muy épico A ver si me acompañan En esta No lo puse En la lista Pues se me acaba De ocurrir Ursu El tema De Shania Twain ¿La tienen a Shania Twain? Sí Con los Backstreet Boys ¿Cuál es? El tema Típico De Shania Twain From this moment Para mí Para mí el tema típico De ella es Men I feel like a woman Ese es el iconic Bien Pero después Hay un lento Que es el que En mi época Ah Llora Entraban a la Entraban a la fiesta De quince Con ese tema Qué emoción From this moment Era lento ¿Viste? Y hay un vivo En donde está ella Y tipo Están con los Backstreet Boys Y hacen el tema Los seis Y es como Increíble Y es algo Que es muy viejo En realidad Y que si vos lo encontrás Ahora Te parte la cabeza Si sos un poquito Más oldie Y pasa eso ¿No? ¿Fue un featuring Grabado en estudio O algo que se dio en vivo? Oh, people Uf Ahí es más Tipo Te llega más Cuando sucede en vivo Sí Como cuando Hubo ese feat De Gorilas con Madonna Que estaba en los hologramas Esa es increíble No lo vi a eso ¿No lo viste? ¿Te das cuenta? Gorilas con Madonna No, Dios mío ¿Sabes qué me hiciste acordar ahora? El de Gorilas con Trueno También Por ejemplo Tremendo Y ¿Viste cómo todo tiene que ver con todo? Es tremendo esto También Esta columna está inspirada A raíz de que Va a haber En los próximos días Un featuring Muy épico Entre Trueno Justamente Y Cypress Hill Uf O sea Increíble Tremendo Quebrando La historia Quebrando el género Este año son Los 50 años del hip hop Y a raíz de eso Están pasando Un montón de cosas Como por ejemplo Ese featuring Como por ejemplo Ya que estamos hablando De Cypress Hill Un Tiny Desk De Cypress Hill Que salió ayer Para vos Que te lo estás desayunando Mira Literal Porque son las 9 AM Un Tiny Desk De Cypress Hill O sea Cosas que suceden Que me voy acordando Pero en cuanto a Featureings Está ese por ejemplo De Trueno Y Cypress Hill Que va a salir muy pronto No se sabe muy bien Si van a reversionar Un tema de Cypress Hill Con Trueno O si van a hacer algo nuevo Lo que si es nuevo Que fue el disparador Para esta columna de hoy Es Un temazo Y lo voy a decir así Me gustaría tener una remera Que diga temas Me encantaría Que tengas una remera Que diga temas Y siento que capaz Que tengo que tener Más de una Porque capaz Que me la quiero poner Mucho tiempo Y no me la sacaría Entonces En varios colores En varios colores Entonces Voy a un lugar Voy a un recital Demasi en el instante Y ni siquiera Tengo que gritar Literal Pero así Claro Capaz que se malentiende Y se entiende Que me estoy Como Viviana Canosa Ponchándome las tetas No Estoy Como Viviana Bueno capaz de más Este gesto Claro Claro Si tenés razón Me gusta Este temazo Que yo ya sabía No me quiero Jactar De nada Pero yo ya sabía Que iba a ser un temazo Cuando lo anunciaron El día anterior Un featuring de No sé quién decir primero Porque los tres Son una bomba A ver Travis Scott Si The Wicked Y Bad Bunny No ¿Qué? Forchi Una demencia No Eso me pasó A ver Puedes pincharlo Un poquito Si querés Si Es una especie de trapcito Medio reggaetoncito Medio cosito Pero la bailás Seguro El 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 avatar El arte de tapa Es un chupetín O sea Un Un chupetín Como Como Lo interpreto Como un signo De algo Que te va a gustar Seguro Que es muy pop Seguro Lollipop Claro Y que la va a quebrar Seguro O sea No puede Nada puede mal ir sal Con estas tres bestias De la música Cuando lo vi Tipo No sé Yo les había prometido La última vez que vine Que iba a hablar De bandas De los noventa De voice band La columna Que se está dilatando Un montón Pero porque surgen Estas cosas ¿Entendés? Tipo Sí El otro día veo así Y digo Travis Bad Bunny Y qué Tipo Me tuve que calmar Porque encima faltaban Veinticuatro horas Yo soy una persona Muy ansiosa Quiero que lo sepan Capaz que ya se dieron cuenta Y más con la música ¿Me entendés? Tipo Veo esto Y digo Para Tengo que esperar Veinticuatro horas Para esto Paren Bueno Ayer salió Y a su vez También cosechó Un montón de reacciones Tipo La gente Anoche cuando me estaba Yendo a dormir Dije Bueno Lo voy a escuchar de nuevo Para que me quede fresco En la cabeza Y bla Y había gente Reaccionándolo en vivo En Centroamérica No sé Está todo el mundo Muy cebado Forma parte de un disco De Travis Scott Que va a salir Ahora Próximamente Este es El adelanto Tranca Tranquilo Tranca Si este es el adelanto No me quiero imaginar Lo que va a ser el disco Travis Scott The Weeknd Bad Bunny Escúchenlo Se llama K-Pop Búsquenlo En las redes Y a raíz de eso Dije ¿Qué colaboraciones? ¿Qué featureings? ¿Qué amiguitos musicales? Nos acordamos Abrí una caja de preguntas No fue muy descollante Lo que me respondieron Pues también siento Que es difícil Elegir Un featuring Yo siento que Tengo la mente Completamente cagada Por haberme obsesionado Con un solo tema Y es el featuring Que hicieron Romeo Santos Con Nicky Jam Y Daddy Yankee El de Ay no me acuerdo Cómo se llama El que hicieron El video Esos tres chabones Es una copina Que te va a llorar Esa Es un tema Ay no me acuerdo Yo venía escuchando Bruto featuring De Farrell Williams Con Justin Timberlake Señorita I'm feeling for you Y no sabía Y no sabía O sea Como que Justin Timberlake Es una persona Que Tiene featuring Con todo el mundo Con Timbaland Con Michael Jackson Después de muerto Es muy fuerte Eso es muy fuerte Y es un temazo Es un temazo La mejor versión Es la de ellos dos Y yo diría que Farrell Se supera en eso también Tiene featuring Con todo el mundo Y todos son bárbaros El de Das Funk Sin ir más lejos Por ejemplo Sí Productor de Ay De todos Ah bueno Ahí está mi featuring Que me hizo volar El último que me hizo volar La cabeza Un disco que estuvo él Como productor Que es el de Rosalía Sí Y de Tomami Que está Rosalía Con The Weeknd Cantando en español Hermoso No va a quererte De verdad Que no les dicen Que escuchó a Romeo Santos Bueno Es que yo pensé Que era Romeo Santos Cuando escuché Por primera vez Yo también Increíble Dicen Dicen Que había varios Reggaetoneros En fila Para hacer ese featuring Con la Rosalía Y finalmente Quedó The Weeknd Que también Estuvo medio hateado O sea ¿Cómo hateada The Weeknd? Esa gente Digamos No merece vivir Pero decían ¿Cómo no van a poner Un reggaetonero En este tema Con Rosalía? No Pero no Lo pusieron al rey Para mí rey va Romeo Santos Igual ahí Rey va Rey va Les tiro un buen featuring A ver Paul McCartney Y Michael Jackson Sí Un buen featuring ¿Se acuerdan de featuring ¿Se acuerdan de featuring Ese es? No Tienen dos temas Pero de ellos dos ¿Sabes cuál me acuerdo yo? Yo me acuerdo De Paul McCartney Con Uy pará ¿Quién me falta? Con Rihanna Uf Y me falta Una más Ay no me acuerdo Kanye 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 es Sí Que es verdad Kanye Es un tema Lo escuché Ay yo tampoco Lo escuché Es un tema Busquenlo For five seconds Es un tema Total Este 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 No vamos Este tema Estaba Paul Claro Sí Yo tampoco Temazo total Es hermoso Mío Pará Les tiro otro featuring Increíble Estamos yendo Bueno vale No no Les canta No quiero Quiero esto Quiero que suceda Lady Gaga Beyoncé Telefón Sí No Pero bueno Ayer justo vi un video Que decía Cómo puede ser Que esas dos mujeres Se juntaron Una sola vez Para hacer un tema Que solamente se trata Sobre tener Mala comunicación telefónica Y sea El mejor tema Del pop Aproximadamente Ey es el mejor tema Del pop Es espectacular No no Es que pasa eso Cuando dos artistas Increíbles Se juntan Y dicen Hacemos un temita Sí carajo Y demencia ¿Cómo empieza eso? Me interesa también Porque tipo Se mandan un whatsapp Hay un productor De por medio Se ceban Y dicen Eh Te mando esta melo Eh Sí Y ahí empieza todo Empiezan la magia Y después pasan Este tipo de cosas El mejor tema del pop El mejor tema del rock El mejor Y no puede No puede ser Sí Es como que Miley y Valenzuela Se juntan Para hacer un programa Y qué va a pasar Corta Y qué va a pasar Corta Y corta Es así Bueno Nos estamos yendo Y hoy te quiero entregar Un minuto antes También del programa Así que les voy a Sí porque tenemos que Sortear las entradas Ay es verdad Pará Tengo uno Que les va a romper la cabeza Voy a elegir Así muy Ya le dije El de Travis Pone amiga A ver si A ver si pega este El de Miley Y Ariana Grande No Angel Algo así Pero no 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 ese es con Lana del Rey También También Pero El primero de la lista Literal Es porque acá entramos En un mundo Que me encanta también Que no solo es el featuring Sino también Es el cover Hermoso ¿Te das cuenta cuál es este tema? Sí Sí ¿Puedo hablarle encima Hasta que llegue el estribillo Así pinchamos esa parte? Sí, sí Este tema se llama Don't Dream It's Over ¿Qué es un tema? O sea Es un clasicaso Temazo de los 80 Ahí entra, ¿no? Hey now, hey now Don't Dream It's Over Hey now, hey now ¿Qué temo? ¿Qué mujeres? Este tema Que mujeres Forma parte de un De un ciclito Que se llamaba Happy Hippie Presents Que lo hacen ellas dos En pijama Icónicas Sí Ella tiene pijama Encima en un momento En el medio de la canción Tipo Miley le dice You're an unicorn You're a mouse Or a bear Le dice Y se olvidan la letra Se olvida Miley Porque palopis Se olvidan la parte Que tiene que entrar Y se ponen a hablar En el medio Y Ariana La mira como diciendo Sí, le contesta Pero viste Como tu amigo papelonero Que te hace quedar mal Le contesta Pero la mira como diciendo Tienes que cantar En esta reina Y la onda está pelotudeando Es muy hermoso Lo que pasa entre ellas Búsquenlo Se llama Don't Dream It's Over El tema es de una banda Que se llama Crowded House Pero también hay una versión De Six Pen Non The Witcher Que están hermosas Las versiones originales Por así decirlo Pero este featuring Entre ellas dos Me encanta Me encanta Porque encima Después de que Miley la pifia Entra con esa voz Que tiene carrasposa Y de señor camionero loco Y que también Se canta todo Y la rompe Absolutamente Dice Me equivoqué Pero mirá como te pinto La cara de colores Qué mujer Ese es un Ahí mezcla Dos de mis categorías Favoritas en la música Que son El featuring Y el cover Espectacular Es otro capítulo Después También tengo Para recomendarles Así a título informativo No más Porque ya me voy a Ir despidiendo Hay un tema nuevo De Los Auténticos Decadentes Con Andrés Calamaro Ajá Que es un clásico De Los Decadentes Sabés que Te iba a nombrar Marían Rápido Lo que está haciendo Miranda Lo que hizo No, no Calamaro cantando Tu misterioso alien No, no Es espectacular ¿A dónde mierda? ¿A dónde la dejaron Con ese disco? No, no, no Están locuitos Están todos ahí Están todos Busquen también El disco este de Miranda Que tiene Featuring épicos Está Emilia Si no me equivoco Está Catriel Está Catriel Está María Becerra María Becerra ¿Cómo le damos a María Becerra? Y después también Está Cristian Castro Está Cristian Castro Excelente Después tengo Si podemos pinchar Uno más Y no podemos más Mirá, por ahí Pinchamos un poquito El de Los Decadentes Dale Con Andrelo Es costumbres argentinas Es el clásico Y lo hicieron Los Decadentes Y Andrelo Pero este tema Ya salió en los años Ah, no entendía nada Pero nunca Mirá, esta curiosidad Que te tiro rápidamente No estaba grabado En estudio este tema Porque se acuerdan Que la versión Que siempre escuchamos Dice, cuando empieza Dice Vamos a hacer un estreno Tenemos un estreno Está grabado en vivo Esta es la primera vez En la historia Que se graba en estudio Los Decadentes Y Andrelo Y otro que les quiero mostrar Que es una curiosidad También Este featuring épico Chris Martin y Shakira Haciendo Puro Puro Chantaje Puro Puro Chantaje Chris Martin cantando En español Soy de ti Ni de nadie Chris Martin Te leo Te canta nada Estamos para hacer Un día Covers Estamos para hacer Un karaoke En vivo A audio Podemos hacer Un karaoke La próxima que venga Yo estoy Siempre Esta No, no, no Que mujer Y el que hombre Cantando en español No cazando un fulbo Absolutamente De nada Pero el Cantó Aprendió No, es hermoso Bueno El tema del featuring Da para hablar Siete horas Si ustedes quieren Pero me pareció Que estos eran Los más representativos Me encantó Y los más iconic Sí Me encantó La selección Y bueno Y nos gritamos Mucho entre nosotros Eso también me divierte Sí Me gusta